Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él los ha salvado y libertado. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros. Para que en la tierra se reconozca su dominio. Y su victoria entre las naciones. Nosotros hemos de gloriarnos. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y libertado. Que canten de alegría las naciones. Porque gobiernas a los pueblos con justicia. Y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Señor Jesucristo. Él nos ha salvado y libertado. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga. Y lo teman los confines de la tierra. Nosotros hemos de gloriarnos. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y libertado. Amén. Amén.